Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 22 de mayo, recordamos a Santa Rita de Casia. Nos acercamos hasta el Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, Tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, Sígueme. Hoy, cuando estamos ya tan cerca de la fiesta de Pentecostés, se nos presentan los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, asumiendo su misión como discípulos. Desde su realidad muy concreta y limitada, aceptan proclamar el Evangelio a un mundo que parece diferente, pero que anhela también la verdad y la justicia que proclama Jesucristo. En la primera lectura encontramos a Pablo, que para librarse de la miopía de la justicia judía, se acoge al privilegio de ser ciudadano romano, y pide ser juzgado conforme a estas leyes, que le ofrecen una mayor posibilidad de respeto hacia sus derechos y garantías individuales. Aprovecha para ahí predicar y anunciar la verdad de Jesús muerto y resucitado. Hoy también en nuestros ambientes hay lugares, fuera de nuestros círculos religiosos, que se abren mayores posibilidades de respeto y reconocimiento de la dignidad de las personas, y que sin embargo no tienen la riqueza del Evangelio. Debemos establecer una sana relación que nos ayude a enriquecernos y a llevar más allá de nuestros propios círculos las aportaciones de Jesús resucitado. También Pedro, después de asumir su compromiso de amar, de amar sin medida ni restricciones, acepta la misión que lo llevará por caminos que él no quería o ni siquiera hubiera nunca imaginado. Que en este día aceptemos también nosotros el compromiso de llevar buena nueva a sitios y personas de buen corazón, pero que no tienen a Jesús como una propuesta abierta y compartida de nuestra experiencia religiosa. El Papa Francisco ha mostrado su inquietud y ha abierto muchas posibilidades. Nos ha señalado muchos caminos para ir a las periferias, a los descartados, a los diferentes. No podemos ser una iglesia anquilosada, cerrada en sus seguridades, que acabaría pervirtiendo y corrompiendo su misión. Cerca de nosotros siempre encontraremos personas de buen corazón, con quienes podremos compartir y asumir el compromiso de buscar una comunidad mejor. En todos los lugares hay personas capaces de construir, de aportar y de tener buen corazón. Tendremos que unirnos a ellos, aceptar sus aportaciones y ofrecerles la buena nueva. Ser pastor, como lo pide Jesús a Pedro en el evangelio de este día, implica acercarnos a todas esas ovejas, a los diferentes, a los lejanos, a los que no están con nosotros. La voz del pastor. Esta fue una reflexión de la palabra del Señor.